Luis Ángel Olivera Morante Producciones presenta Luis Ángel Olivera Morante Producciones 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 ¿An americano? Para decir la verdad, yo estaba contemplando cómo retirarlo. Pero gracias a ti, eso no es necesario. Estabas solo usando él desde el principio. Oh, tengo que darlo a ti. Tú demostras bastante promesas por matar a Cráuser. Cuando tu asimilación con las Plagas es complete, voy a tener que servir como guarda. Desafortunadamente, voy a tener que descansar tu oferta generosa. Tengo un compromiso anterior. Adiós con tu maldición... mientras puedas. ¿Viste algo? No hay problema. Damn. Hey, it's about time. Sorry, bad traffic. I'll cover you. I need to stop. Are you a star? No! 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 ¡Me cuesta! Ahora eso es lo que yo llamo backup. Mi nombre es Mike. Si buscas el honor de ser, son me llamo al mismo lugar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh yeah, goddamn scumbags. Fuck. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Leon, ahora! ¡Gracias! ¡Move! ¡Let's go! ¡Gracias! 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 ¡Follow me! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? No sé si te gusta, pero creo que es hora de ir a casa. ¡Suscríbete al canal! 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 porque ese es muy viejo. Puedes. Yo he sido mejor. ¿Qué es tan divertido? Oh, creo que lo sabes. El prevalecimiento americano es un cliché que solo ocurre en tus películas de Hollywood. Oh, Mr. Kennedy, me entusiasme. Para mostrar mi apreciación, te ayudaré a despertar de tu mundo de clichés. Ada, salve. ¡No! 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 ¡Suscríbete al Leon! ¡Hand it over! Ada, ¿sabes lo que esto es? ¡Hm! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ashley! Parece una buena idea. Acumplida misión. ¿Verdad, Leon? No, no. Pero todavía tengo que llevarme a casa. Entonces, después de llevarme a mi lugar, ¿por qué hacemos algo de trabajo? Perdón. De alguna manera sabía que te dices, pero no te preocupes, ¿sabes? Entonces, ¿quién fue esa mujer? De alguna manera. ¿Por qué preguntaste? ¡Vale, me diga! Ella es como parte de mí que no puedo dejar. Vamos a dejarlo en eso. ¡Vale, me diga! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Honnigan, es que usted? ¡Final, la línea es jack free! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Forgucha las cosas! ¿Cuál es el estado de la missión? ¡Has salvado la belaominismo! ¡Has sus traveling y llegan! ¡Has subo, Leon! ¡Gracias, Sie晩! Sabes, que seas довольно de 1 a día sin los ojos ¡ пре Boardes campeones agradecido! ¡Suscríbete! Sonro de la vida ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Six years have passed since that horrendous incident It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter that she was abducted Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! I'm under the president's order to rescue you What? My father? On the other side of the bridge Yeah Time is almost high Take out anything that might interfere with our plans ¡Un paracero! ¡Qué maldito sea mierda! Resident Evil 4 War